Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro y ahora ya volvemos a lo presencial cuando dos años que hemos tenido una crisis sanitaria importante donde no nos permitían realmente hacer la presencial la hicimos virtual el año pasado pero creo que lo mejor es lo presencial es el tener el contacto con los artistas tener el contacto con los escritores con todo el mundo artístico y de la cultura y este lanzamiento que además tiene un plus porque la Cámara de Diputados lanza conjuntamente con la decimocuarta Feria de la Cultura Popular y el Libro el premio San Juan Escribe el premio de Leonidas Escudero y eso es muy importante porque creo que unimos dos plataformas de cultura y que tiene que ver con toda la provincia la convocatoria es amplia es para toda la provincia es para todo el país y para todos los escritores, artistas que tengan intenciones de participar y nos decimos también que pueden participar los chicos en las escuelas no, no, totalmente las escuelas fundamentalmente son una de las partícipes fundamentales que vamos a tener en esta feria que van a tener premios los chicos también en todo este programa que vamos a tener con las escuelas en las presentaciones de las diferentes actividades culturales ¿Se aprovecha algún acto especial para el lanzamiento ya o este es cuando empiece la ley propiamente dicho en la feria? Hoy es la convocatoria hoy es el lanzamiento de la feria que va a ser del 12 al 16 de octubre y bueno, el acto inaugural será el 12 de octubre y ahí daremos a conocer toda la convocatoria y cómo estará compuesta la grilla de cultura de toda la feria ¿Hay una página oficial para la inscribirse? Hay una página oficial que ya se puso en funcionamiento el día de ayer donde se pueden inscribir y esa convocatoria bueno, que todos los artistas presenten su proyecto cultural Muchísimas gracias, Entendente No, gracias a ustedes